Para mí el programa fue duro, pero muy divertido, es decir, lo disfruté muchísimo, pero fue muy duro, porque fue un programa muy intenso, pero lo disfruté mucho precisamente por la red de contactos y de compañeros que tuvimos. Si bien estudiamos juntos, también nos reuníamos socialmente después de las clases, después de los programas, después de estudiar los fines de semana, y afortunadamente ha sido algo que hemos mantenido. Hoy en día el grupo más cercano mío de amigos es precisamente el grupo que hicimos en el programa, en el INALDE, por varias razones. Uno, porque profesionalmente creo que compartimos o tenemos muchas cosas en común, y familiarmente nos encontramos en una etapa de la vida muy parecida. En ese momento muchos eran matrimonios recién formados, otros tal vez un poco matrimonios más avanzados, pero estábamos en situaciones profesionales y familiares muy parecidas. Entonces yo creo que eso hace que sea muy fácil establecer lazos de amistad muy fuertes, que afortunadamente hoy se mantienen y hemos fortalecido después del programa.